Bienvenidos una vez más a este su programa Contacto. Mi nombre es Wolfgang y quiero darles esta calurosa bienvenida a mis amigos Jimena y Emiliano. Qué lindo sería que pudiéramos decir bienvenidos a mi programa Contacto. Es que siempre dices bienvenidos a su programa Contacto. Yo voy a decir a mi programa Contacto y se ordena adelante. Ok, no entendí, pero ya. Ya pues. ¿Cómo están? Qué lindo estar con todos ustedes una vez más. Ya no se sientan solos, Contacto está aquí Jimena. ¿Cómo te va? Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Buenos días, amigos, amigas. Todo bueno. Oye, estás muy guapa. ¿Qué piensan tus orejas? Creo que es algo de nazca. Sí. Es de las líneas de nazca, ¿no? Sí. ¿Tú sabes qué significa? Sí. Significa la energía, la energía de la pareja a punto de venir. Sí. Mentira, mentira. Es el embarazo. Usted es el embarazo. Sí, mi mamá. La vaca. Está bien. Ya saben, para quienes se han sentido solos la semana pasada, nunca más la alegría es el mayor remedio para ello. ¿No es cierto, amigo? Muy bien. Entonces, ay, Wolfgang, perdón que te diga. ¿De quién es el programa de hoy? Discúlpame, pero perdóname. El programa de hoy es el perdón. Ay, perdóname, Chino. Perdóname por no perdonarte. Pero es que me había olvidado que el programa de hoy era el perdón. Bueno, perdóname, Emiliano. Perdón. Voy a seguir con el tema, así que perdóname por esta perdonadera. Así que vamos a entrar al tema. Bueno, sí. Para los que no se dieron cuenta del día, vamos a hablar de este mito, de esta acción tan importante que es el perdón. Así es. Querida Jimena, ¿cuál es tu concepto del perdón? ¿Qué crees? ¿Qué puedes comentarnos del perdón? Creo que perdonar es dejar ir en amor. ¿Dejar ir? O algún sentimiento no positivo. Dejar ir un sentimiento que no es bueno en amor. En amor. Importante. Ay, qué bueno. Creo que eso fue todo en el programa de hoy. Eso sería volver a esta semana. Lo dijo todo. Ya. Vamos a continuar un poco partiendo con lo que dijo Jimena. Entonces yo quiero hacer más o menos un cuestionamiento. Decir algo así como, ¿qué es el perdón más allá de la definición que tiene? Obviamente el diccionario, ¿no? ¿Qué es más allá de ese olvido por una ofensa cometida por parte de una persona? ¿Qué es, qué puedes decir, que va más allá del perdón? ¿Qué crees que sea amigo? ¿Qué va más allá del perdón? ¡Guau! Este tema me va a empezar a doler desde ahorita. Es que es un tema muy cercano, muy íntimo. Son cosas que uno carga de mucho tiempo. Así es. Que no te has dado cuenta que están ahí, pero están ahí. Son como heridas. Son como heridas. ¿Cuánto tiempo más piensas supertar esa herida? Cargar con esa carga. Cargar con esa carga que te está martirizando poco a poco. Y aunque tú creas que la hayas olvidado, está ahí, sin resolverse. Tanto, te hasta podría causarte un paro cardíaco. Alguien dijo por ahí que el perdón nos da la paz interior para poder estar equilibrados y manejar nuestras emociones. Y así como decía Emiliano que esto te puede echar un paro cardíaco, estos estados de ánimo que no son equilibrados, que no están controlados, pueden derivar en enfermedades como muchas veces lo hemos hablado. Por ejemplo, lo voy a decir textual. El enojo es algo emocional, ¿no? Pero incide en el funcionamiento físico de su organismo. Ya que cuando se enoja, cuando uno se enoja, la reacción es igual a cuando uno está estresado. Entonces, hay tensión muscular, hay alteraciones de la circulación, hay constricción arterial, arterial, rechimido de dientes, pesadillas, e inclusive insomnio. Inclusive. Grave. Grave no perdonar. Grave no perdonar. Nadie ha sido como, no te perdono. No puedo perdonarte. Ya, ¿no? O sea, hay mucho más. Va más allá. Yo tengo aquí otro chanchullito, que son definiciones de algunas personas, que dice, por ejemplo, Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Qué lindo. Sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es recordar sin andar cargando eso, sin respirar por la herida. Entonces, te darás cuenta que has perdonado. Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. La reconciliación exige que dos personas, que se respetan mutuamente, se reúnan de nuevo. No, una vez más. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. No, no puede perdonar y sin embargo no reconciliarse. Como en el caso de una esposa continuamente maltratada por su compañero. Se reconcilia, pero no perdona. No hay que confundir. Perdona, pero no se reconcilia. Perdona, pero no se reconcilia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y disculpa? Perdóname, pero discúlpame. Perdóname, pero discúlpame. Bueno, en el lenguaje usamos muchísimo, ¿no? El perdóname, el discúlpame. Casi se mezcla, ¿no? Agarraste chocas con alguien en la calle, perdón. O vas a comprar algo, a preguntarle a alguien, ¿qué hora es en la calle? Perdóname, ¿qué hora es? O discúlpeme, ¿qué hora es? ¿No? La disculpa más que todo es una excusa por algo que no se ha podido hacer, ¿no? Eso sería disculpa. Sí, es como un pequeño pretexto. Decir, lo siento, llegué tarde porque había un tráfico tremendo. Esa es una disculpa. El perdón va más allá, pero a veces usamos distintamente. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el perdón. Y para que vean la diferencia con la disculpa, el perdón opera un cambio de corazón. Perdón, debemos ponerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio bien. Perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Cuando tú te acuerdas, por ejemplo, del frío del invierno, y cuando es primavera ya no estás temblando de frío, ¿no es cierto? Claro. Lo recuerdas, pero no te hace frío. Eso es perdón. Eso que tú decías del perdón no opera un cambio de corazón, es algo así como que tenemos que ponerle fin al ciclo de dolor por nuestro propio bien. Basta de castigarte tú. O sea, alguien ha hecho algo malo, entonces tú no lo perdonas. Entonces tú te estás castigando a ti porque al no perdonarte estás haciendo daño por una falta cometida por otra persona. La persona tal vez ni se inmuta. Pero tú estás ahí cargando eso, ¿no? Sin poder pasar del dolor a la compasión, sin poder pasar al liberar, ni siquiera es olvidar, porque no se trata de mandarlo atrás. Simplemente liberarlo, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. Además, es bueno que se hable un poco de esto para con tus propios, con tus hijos, por ejemplo, con la gente que te rodee, de lo que es el concepto del perdón. De hablarlo profundamente del perdón y no dejarlo así un poco a la rápida. Nos quedan unos minutos. Daremos unas frases del perdón que son súper lindas. ¿Cuánto nos queda? Tres minutos. Seis hace un ratito. Ya, por ejemplo, yo tengo aquí, antes de entrar, las frases que dice Emiliano, por ejemplo, que el perdonar no borra el mal hecho. Esto. ¿No? No quita la responsabilidad del ofensor, ¿ya? Por el daño hecho, ni niega el derecho a hacer justicia por la persona que ha sido herida. ¿Hasta ahí estamos claros? No. Tampoco le quita la responsabilidad al ofensor por haber hecho el daño. Perdonar es un proceso complejo. Es algo que solo nosotros mismos podemos hacer. Obviamente, paradójicamente, al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, es donde nosotros ahí encontramos la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, de curarnos a nosotros mismos, perdonando al ofensor. Eso es bueno. ¿No? Ahora sí, vayamos a... Onlas, el equipo de contacto, una vez más, se ha sumergido en la cultura popular para descubrir frases como esta. A ver. El perdón cae desde el cielo como una lluvia suave hasta la piedra, pero es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Es un poco relacionado con lo que hablábamos hace un ratito. Shakespeare. Shakespeare. Shakespeareito. No Shakespeare. Shakespeare. El grande no es chico. Yo tengo otro que dicen que el perdón es la única venganza aprobada por el universo. Eso es todo. Sólo quiere decir que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Martin Luther King. Nuestro amigo que ya anda en otros planos, Juan Pablo II, decía, la espiral de la violencia sólo la frena el milagro del perdón. Eso está bueno. Esta no es fácil. A ver. Si no sabes perdonar los pequeños defectos, tampoco vas a poder disfrutar de las grandes virtudes. Este es grande. Este es lo que dije. Este es grande. Yo tengo otro que dice que se perdona en la medida que se ama. Amas poco, perdonas poco. Estás perdonando, estás amando. ¿Cuál tienes, amigo? Y este es buenísimo. Si no perdonas por amor, por lo menos perdoza por interés, hermano, hermana. Porque es un bien para ti, no sólo para la otra persona. ¿Quién había dicho esta frase? ¿Quién más? El Dalai Lama. El Dalai Lama. Y finalmente aquí nuestras pequeñas frases sobre el perdón. El perdón es el agua que extermina los incendios del alma. Ah, ese. Ese está bien bonito. Muy bien. Vamos a... Perdónenme, pero tenemos que ir a un corte. Perdón, pero vamos a ir a un corte. Ahorita volvemos. Hemos estado tratando de buscar temas que sean así, cerquita. Como hablábamos del agua, como hablábamos de la respiración, de la soledad. El perdón es algo que tú tienes. El perdón es algo necesario para cambiar tu vida. Pero la idea es entender el perdón. Entonces, para entender el perdón, vamos a ver qué mitos hay sobre el perdón que nos están confundiendo, que nos están alejando del verdadero significado y el verdadero pueblo de esto. Recuerda, son mitos de lo que vamos a hablar ahora. Mitos del perdón, así brevemente, rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Yo lanzo el mito y lo descuarticen. Sí, lo lanzas, lo comentamos, lo mencionamos. ¿Cómo venga? Ok. Mito número uno. El mito número uno es. No puedo perdonar porque no puedo olvidar. ¿La han escuchado? Yo la he escuchado. Tú la has escuchado. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Claro. No has perdonado. Mentira. No has perdonado. Hay una obsesión con el recuerdo. Es como que uno lo quiere soltar. De repente, un mal recuerdo es algo que uno no quisiera tener, pero de repente se vuelve como una golosina, que la saborea, y estás todo el día pensando en lo que te hizo y te estás llenando de rara, y todo, a pesar de que le has dicho, te perdono, hermano. Sí. A mí me ha pasado, tengo que decirlo al aire. Tengo que decirlo al aire. Hay una suegra, ex suegra, a la parte lo quiero mucho. No hemos tenido problemas. Y realmente, a pesar de que yo siempre le, o sea, nunca he pensado que tenía algo con ella, después de leer e investigar para este programa el perdón, me he dado cuenta que yo tengo algo anclado energéticamente ahí, y que no la he perdonado. No le he perdonado que me deje salir cosas. Ya, que no le deje. Ya está diciendo, no, no, realmente muchas cosas no las he perdonado. Y tengo que trabajar fuerte, porque no quiero estar cargando eso, y no quiero cargarle eso a ella tampoco. Está muy relacionado lo que tú comentas con el mito número dos que estamos hablando ahora, que dice, si perdono a alguien, pero no, si perdono a alguien, pero no lo siento, le puedo comportar como un falso. Una vez más, si perdono a alguien, pero no lo siento, le puedo comportar falsamente. Claro. Eso es lo que sucede. O sea, crees que has perdonado, pero adentro hay alguito que todavía te sigue, tienes teniendo un retrobusto, Margot. Sigues viendo a la persona que supuestamente ya has perdonado y te sigue. Es como que has tomado intelectualmente la decisión de perdonar a esa persona, porque tú eres bueno, porque sales en contacto. Sales en contacto, tengo que perdonar. ¿Cómo lo de perdonar? Voy a ir a la iglesia todos los domingos, ya decimos que tengo que perdonar, pero hay algo allá adentro que no es la solución. Cada vez que hablan de esa persona, como que metes tu agujita y te sale algo malo. O dices algo. Es un síntoma de que no has terminado de perdonar. Si todavía le tienes algo a la persona, le tienes ganas todavía, porque no has perdonado. Jime, tienes otro mito. Bien delicado este tema del perdón. Es grave. Perdóname, Jime. Perdónenme, pero es bien delicado este tema. Es bien delicado. El tercer mito es, algunas personas no merecen ser perdonadas. ¿Qué opinas de eso? Hay situaciones en las que a mí me costaría mucho perdonar. O sea, si le hicieran algo a alguien de mi familia, digamos, o a alguien que amo. No sé, o sea, ponte en una situación extrema, digamos. Claro, en teoría, vamos todavía, ¿no? Yo conozco gente que literalmente ha estado en situaciones extremas. Literalmente. No donde a una persona querida me han mandado al otro mundo y han tenido que perdonarla por salud, por sentirse, para ya no acarrear con ese dolor. Creo que la única forma de sobrellevar este tipo de cosas y perdonar realmente es darte cuenta que el perdón te libera a ti, más que a la otra persona a la que estás perdonando. Así es. Mito número cuatro, amigo. Mito número cuatro. Si perdono, eso significa que tendré que confiar en esa persona. Este es el típico, por ejemplo, de los cuernos, ¿no? El típico ejemplo. ¿Pero qué quieres tocar ese té, maldado? ¿Qué pasa? Tranquilo, Lonzo, no te proyectes. No te proyectes. ¿Qué pasa? Tu pareja te es infiel, tú le perdonas, pero te vuelve a ser infiel. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cada vez vuelve a ser lo mismo. Entonces, ok, perdona el hecho y libérate de eso. Pero no confundir confianza con perdón. Yo creo que son virtudes distintas. Totalmente. Una cosa es perdón, otra cosa es confianza. Tú puedes perdonarle, pero ya no tenerle confianza. No significa que tengas que confiar en la persona. O sea, asumir las cosas de que te perdoné, sé que eres útil al aire, sé que no vas a cambiar, no me haré más de mala sangre. Por otra manera, se trata de ir diciéndole a todo el mundo, oye, no confíes en él. O sea, tienes que tomar decisiones, está claro, ¿no? Y no estar en agua tibia. Mito número cinco. Me toca. Me toca. Me toca. Dice, pedir perdón implica decir, estoy equivocado y tú tenías razón. ¿Cómo es? ¿A vos te cuesta? Cancélame con amor. Hay gente que no le gusta pedir perdón por eso. Hay gente que no le gusta, le cuesta mucho pedir perdón. Hay gente a la que es muy fácil pedir perdón, pero no es un perdón de verdad. O hay gente que nunca pide perdón. O hay gente que nunca pide perdón. No, asume que ya le has perdonado. Es una lucha de poder. Sí, sí, sí. A menudo contra las diferencias de la otra persona. Es bien complicado este tema. Es. Perdóname, pero sí. Estábamos hablando de los mitos. Simplemente estamos ahorita atravesando el camino para después seguir con los giros. Claro, porque en esto de estar equivocado y tú tenías razón, significa que estás peleando. Es una guerra intelectual. O sea, pesa más el ego de yo tenía la razón que el ego de estoy en paz conmigo mismo. O la paz que yo tengo conmigo mismo está relacionada a tener razón. Si no tengo razón, entonces no puedo estar en paz. ¿Me entiendes? Ego total. Ego total. Es una lucha de ego. Mito número seis, amiga mía. Mito número seis. Perdonar a alguien le deja las manos libres para que vuelva a repetir lo que es. Un poco a lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? De la persona que te fallutea o que te es infiel y cada vez vas recaendo de eso. Es una pugna también de poderes. En realidad creo que esto habla de una sensación de la persona que perdona. De la persona que decide perdonar tiene la sensación de que si tú perdonas, dejas que la persona a la que estás perdonando siga haciendo lo que hacía. Sí. Creo que es una sensación más bien del perdonador. Sí. ¿No? Yo nunca. No sé si... Es que a veces el perdón a ese extremo de darme la confianza a alguien que no se la merece puede crear cosas maravillosas. Como esta mujer, leíamos el caso de una mujer que su... un muchacho adolescente lo había matado a su hijo. Y esa mujer tenía un corazón que yo no lo tengo. Tan grande que agarró y en vez de que lo meta preso al chico, pidió que lo lleven a su casa. Lo adoptó. Lo adoptó. O te das cuenta. Obviamente cuando te ponen ejemplos crísticos, cuando hablan de Jesús, está hablando de eso. Cuando hablamos de seguir a Jesús, de seguir nuestras religiones, de seguir un camino espiritual, estamos hablando de eso. De perdonar hasta ese punto. Pero es un desafío personal impresionante. Pero tranquilo. Ahorita solamente estamos hablando de los mitos. Tranquilo. Demasiado. Número siete, señores. Nunca pensé que el tema del perdón nos podría reflejar. Es, es, es. Podría ser un espejo de nuestras debilidades. Totalmente. Perdonar y pedir perdón son señales de debilidad. Es un mito. Dicen que perdonar es de débil. Claro. Yo no creo así. Más bien hay que ser muy macho. Creo que los valientes perdonan. Por ejemplo, me acuerdo, creo que en Los Miserables, yo no sé si ustedes han visto la película o han leído el libro. Ah, sí. Es un ejemplo así. Resulta que hay un ladrón que se roba unos pares y toda la historia. No voy a contar. Pero hay un, hay un, como un pastor, como un hombre, es un hombre de bien, le pondremos, que lo trae al ladrón a su casa. Y encima, y encima, el ladrón a la noche va y por robarse unos candelabros. El otro lo encuentra y le dice, le están robando, yo te di mi casa, te di comida. Y con el candelabro, pum, le da la cabeza y se escapa. Al día siguiente, la policía encuentra a este señor con candelabros muy caros y le dice, no, esto no es tuyo. Y él dice, no, son de mi tío, el pastor, que me lo regaló. Entonces lo llevan y el otro con el chichón acá lo ve llegar al ladrón con la policía y la policía le dice, dice que es tu sobrino que tú le has regalado los candelabros. Entonces el, el pastor agarra y saca el candelabro con el que el ladrón le había pegado, que lo había dejado de su casa y le dice, sí, toma, te olvidaste este más. O sea, le cambia la vida al personaje. Desde ese momento, ese ladrón, él le compra el alma a través del perdón, al amor, al ladrón. Y transforma al amor, es una novela maravillosa. Hay muchos niveles con estos del perdón. El poder del perdón. Mito número ocho, nos quedan dos minutos, vamos rápido. Dice, necesito estar enfadado para sentirme a salvo. Si perdono, estaré desamparado e imperfeable. Esto es muy típico de las personas que en vez de perdonar, usan la agresión. Como sistema de defensa. Como mecanismo de defensa. Estás yendo a reconciliarte con la persona y en vez de pedir perdón, le dices, pero tú me obligaste a hacer eso. Ya temas por otro lado, y eso es típico, ¿no? Por tu culpa yo hice tal cosa. Porque me dejaste abandonado. Porque hiciste tal. Vos estás justificando tus propios errores. Bueno, y no es raro. Es raro que estas personas terminen enfermándose también, ¿no? O bien. De cosas muy fuertes. Mito número nueve. ¿Quién quiere dar el mito número nueve? Menita. Yo no, yo lo diría. Tú. No, dale tú. Dale a ti. Yo no lo diría. Si renuncio a mi enfado, la persona quedará impune. ¿Cómo? Un poco el ejemplo que hablábamos de los miserables, ¿no? Qué buenos mitos, ¿no? Mito número diez. Las personas que se aman no tienen que pedir perdón. La cara de la chile. Muestra en la cara de la chile. Una tarde. Va pasando el problema y se va deformando. Y se va deformando. Va a demostrarle a la chile. No, pues ya se me ha ido. Ya. Falso. Bueno, es un mito, ¿no? Yo igual personalmente no creo que... Ya, nos tenemos que ir al corte. O sea, depende cómo lo veas. De esto yo voy a retomar después. Ok. Le hacemos los dos mitos más. No puedo perdonar hasta que la otra persona haya confesado. Que no lamenta de verdad y diga que no lo va a volver a hacer. Ay, esto es raro. Es bien fregado. Es la típica cuando, por ejemplo, una persona se separa. Hay un divorcio de por medio. Y quieres que la persona se arrepienta. Y quieres hacerle todo el mayor daño posible. Inclusive optas por la tenencia del perro porque simplemente tu ex lo doraba. Claro. Yo me quedé con el perro. La cosa se le daña y no vas a perdonar hasta que lo lamente. No te das cuenta que te estás haciendo daño. Te estás cerrando a los dientes. Hasta que lo lamente. Hasta que lo lamente. Ya. Dejaremos los dos para el próximo bloco. Nos tenemos que ir. Ya venimos con el tema del perdón. Nunca pensamos que este tema del perdón podría haber sido tan revelador. Porque tu capacidad de perdonar revela muchas cosas. Ya sea tu capacidad de tolerancia, tu capacidad de comprensión, de amor, ¿no? Va a reflejar hasta cuánta fe tienes en lo que estás diciendo y en lo que estás hablando. Yo conozco muchas personas que sí, amor al prójimo, sí. Que hay vida después, ¿no? Que Dios te está esperando desde el otro lado, sí. Pero en el momento en que las agrede, ¡ay, sí! Nada de amor al prójimo, nada de fe de lo que hay después. Todo se revuelve y es humano. Y a mí me pasa y a ti te pasa. Pero es interesante. Este es un detonador que nos muestra dónde estamos y cómo estamos. No se trata de apuntar a nadie ni de hacerse asanto. Para nada. Simplemente es un detonador. Tenemos dos mitos más. Y el mito número 12 es el que dice, Si he olvidado, significa que he perdonado. ¿Falso o cierto? Si he olvidado, significa que he perdonado. No es cierto. Es el típico... Sí, bueno, es el típico ejemplo cuando dices, ya, olvídalo, dejemos rey. Y ahí... Pero pasada, qué sé yo, semanas, le vuelves a echar en cara toda la factura de todos los hechos que habías hecho antes. O por ejemplo, y esto es mucho más duro. Imagínense, cuando te ha pasado una infancia, un trauma fuerte, ya sea con un familiar que te haya hecho algo, o con tus mismos padres, cosas que no has resuelto. Nos has olvidado, sí, conscientemente, pero tú inconsciente no. Y tus sentimientos no. Y después, eso se refleja en tus relaciones con tu pareja, en tus relaciones con tus amigos. Está ahí, pero no está trabajado. Lo has olvidado, sí, pero no las perdonar. ¿Y el último mito? Sí, número 13. ¿Qué dice el mito número 13? Si pide disculpas, la otra persona debería perdonar. ¿Creéis que es correcto el mito? No, no. No, no. Pero si te estoy pidiendo disculpas. ¡No! ¡No! No debería de. O sea, por salud, sí, pero no es su deber, digamos. No, no tiene por qué perdonarte la otra persona si no quiere, ¿no? Si no... No es un chantaje. No es un chantaje. Claro, no es que porque yo pido disculpas tienes que perdonarme. Vayamos a otros ejemplos, amigo mío. Por ejemplo, hay otras teorías. Sí, las teorías son lo mejor. Ahora sí, ahora sí las hace cada mundo. Hay otro personaje, por ejemplo, no recuerdo el nombre, que dice, el perdón no proviene del corazón, sino del ego. Porque para perdonar, primero hay que culpar, y el corazón no culpa. Por ende, el perdón es un acto de soberbia. Oh, perdonar no es un acto de amor, sino un acto de soberbia, según este señor. Según este caballero. En cuanto a los psicólogos, dice, cuando aconsejan el perdón, lo único que hacen es estar fomentando el ego. Y por ende, la dramatización de los engramas, que aquí nuestro querido Kérez nos va a explicar a qué se refiere. Bueno, los engramas están relacionados con la dianética. Son como imágenes que captan toda la parte visual, la parte sonora, que se graban, llamémoslo, en tu inconsciente. Y que después se van manifestando en posteriores ocasiones. No tiene nada que ver con psicoanálisis, no tiene nada que ver con psicología. Es una cosa totalmente distinta. Dianética significa, en todo caso, a través del alma. A través de la dianética ha surgido lo que es la cienciología o la cintología. Y algún día hablaremos de eso, tal vez. Pero este autor se refiere que la parte psicológica lo único que hace es profundizar estos traumas en el momento que tú dices que perdonas. Mientras más algo tiene la persona, más se afirman los engramas. Engramas. Los engramas. Sí. Entonces, es decir que, en definitiva, que en lugar de ayudar al paciente a salir, lo que están haciendo es hundirlo más, según la teoría de este señor. Obviamente, lo vamos a discutir. Porque, mientras más estás dramatizando en esto de, sí, te voy a perdonar, te voy a otorgar solemnemente. Mi perdón. Mi perdón. Más estoy reafirmando mi posición de víctima. Más estoy reafirmando. Más es tu ego el que perdona, según este señor. Según este señor. Y hoy, en Contacto, lo que queremos ver es, tendríamos que perdonar las cosas si las cosas tienen que suceder o no realmente. Y de eso se trata la teoría de nuestro querido Kenner, que con el equipo de Contacto, una vez más, ha desarrollado una pastura. O sea, después de esta presentación ya estás. Yo tengo una teoría que alguna vez la comenté con Emiliano y es parte de esto. Si tú crees en la reencarnación, teóricamente no tendrías por qué perdonar. Me explico. Porque tú, en otros planos, has llegado a un acuerdo con otros seres que te acompañan en este viaje intergaláctico para aprender determinadas experiencias y a veces no de la manera más maravillosa. A veces de una manera dura, fuerte, ofensiva, humillante, no lo sé. Pero que esos son los adjetivos ya en el plano terrestre. Si ves esto como una lección, como un aprendizaje, ¿por qué yo tendría que perdonarte? Sino más bien agradecerte por el apoyo que me estás dando para mi crecimiento evolutivo. Si crees en la reencarnación. Ahora, bueno, yo lo voy a ir por otro lado. Si tú crees en otras cosas, no crees en la reencarnación. Estamos hablando de esta vida. Muy bien. Estamos hablando de esta vida. Para la gente que cree en la resurrección. Y no en la reencarnación. Y no en la reencarnación. Muy bien. Cuando viene un niño y se muere a los tres años, cuando viene una tempestad y mata a miles de personas, se dice, fue voluntad de Dios. Y se la acepta. Muy bien. Entonces, cuando te pasan ciertas cosas, también son voluntad de Dios. También es una decisión, digamos, divina de ciertas cosas, dentro de un libro de albedrío que tenemos todo, en donde jugamos este juego. Pero cuando suceden las cosas malas, la verdad es que uno tendría que tener, así como cuando no te tiembla el pulso de decir, era voluntad de Dios que pasen estas cosas, decir, fue voluntad de Dios, lo acepto, lo asumo, lo agradezco. Por eso no tengo nada que perdonar. Correcto. O sea, no tengo nada que perdonar, porque lo que vino a mí es lo que me toca. Bendito seas, gracias, vamos a resucitar el día del juicio final. Punto. ¿No? Pero lo que pasa es que cuando nos ofenden, cuando nos hacen, cuando nos... Todas nuestras teorías en las que nos basamos, ya seas de la nueva era y crees en la resurrección, o ya seas católico y crees en la resurrección, o seas de las otras religiones tradicionales, de repente, ¡pum!, se quiebra, y frente al perdón, pocos resisten. Un poco acotando lo que dice Emiliano, ya que si tú eres católico, porque tú eres cristiano, no crees en la reencarnación, por ejemplo, aquel ejemplo que se menciona, que se dice, nada se mueve si no es bajo la voluntad del Padre, o sea, no se cae un cabello de tu cabeza, no se cae una hoja de un árbol, si no es con la voluntad suya. Si todo es voluntad suya, inclusive tus desgracias, inclusive la desgracia tuya a través de la persona que te ofende, ¿por qué tendrías que perdonar si es algo que se te ha enviado? Obviamente hay una cuota de libre albedrío donde se juega este juego de humanos que tenemos, ¿no?, en donde el que decidió hacerte el daño fue otra persona, o el que decidió hacer daño fuiste tú, no fue la divinidad que actuó a través de ti. Podríamos discutir... Hemos hablado de eso con Emi, fuertemente en medio, que no queremos meternos en el tema con esto de lo que ya está predestinado, entre comillas, a las cosas que sucedan, y no sé si me termino esto. La Maite quiere opinar, no puedo creer, primera vez que no tenemos que opinar. La Maite está diciendo así hace rato. A ver, Maite, vete por aquí. Para que se te escuche. Sí, tienes que venir. Es lo que ustedes decían en el caso que creen que hay cosas predestinadas, pero yo creo que no hay destino. No hay destino. Si no hay destino, no es que las cosas tengan que pasar así, ¿por qué no vas a pasar? ¿Me entiendes? Es ver lo de, eso pasó porque él lo ha querido y eso te pasa porque tal vez tú has hecho que pasa. Entonces no puedes subir las manos y decir, bueno, iba a pasar. Excelente. Y le iba a dar tu golpe. Es lo más irresponsable. Bueno, muchísimas gracias. Otra pastura más de asumir un poco tu propia responsabilidad. Y a mí me parece también muy lógico y muy claro. Donde tú dices, pasó esto, yo reacciono de esta manera. Y donde también entra a tu libre albedrío y decir, ¿me quiero seguir haciendo daño por algo que me han hecho? Ok, no perdones. Pero un poco... Sí, término tu idea. Ok, no perdones. Es una decisión también de libre albedrío. Quiero seguir haciendo crecer esto. Muy bien. Decir, quiero cortarlo aquí y quiero seguir viviendo lo que me toca. Muy bien. Hazlo. Pero entrando en términos espiritualistas, seas creyente o no creyente de una religión o una reencarnación, un poco esbozando el tema que acaban de tocar es, ¿qué hay de aquello del perdón y la justicia divina? Por ejemplo, en el caso del reencarnacionismo, supongamos que una persona estaba condenada a morir en la cámara de gas y resulta que no muere en la cámara de gas. Se salva. Pero en su próxima vida muere ahogado por su garrafa de gas. ¿Me entiendes? Aquí ha habido una compensación, llamémosla kármica. O sea, tenía que cumplirse eso. Tal vez otros ojos dirían la ley no perdona el perdón. O sea, me explico, ese hecho no perdonado no va a quedar impune, mejor dicho. ¿No? Pero no se lo ve como castigo. Mucha gente toma esto como castigo y perdonar, castigado y perdonado, cuando en realidad es una cuestión de causa y efecto cuando hablas en términos reencarnacionistas. ¿Me explico? Yo creo que si hoy a las 12 se acabara todo, tendrías que pensar muy bien qué mochilas estás cargando, qué cosas no has cerrado. Ya sea que tú creas que el día de mañana te vas a ir al cielo o que vas a volver a reencarnar o que es cuestión de tu decisión y punto, no hay destino que valga sino es cuestión tuya. Entonces, piensa, porque en las tres versiones funciona igual, el perdón funciona para todos. Es lo bueno. ¿Crees o no creas que el perdón te va a ayudar? El perdón es amigo. Volvemos ahorita, volvemos ahorita, piénsenlo bien. Ya venimos. Y entramos al último bloque de este subprograma El Perdón. Simplemente, aquí hemos tratado de esbozar un poco los mitos sobre lo que, sobre que hablamos del perdón, sobre las teorías que hay en torno al perdón y un poco qué posturas pueden haber, sean ya religiosas, espiritualistas, hemos tratado de tocar así bien a la rapidita, hasta inclusive ver la posibilidad de hacer ejercicios de perdón. Sí. ¿No? Jimé, tú tenías una dieta del perdón. Sí. Y a mí siempre me ha llamado harto la atención. La dieta del perdón. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, a mí me han enseñado es una forma de hacer un ejercicio de perdón, ¿no? Es una dieta a través de la cual tú dejas ir ciertos rencores o malos sentimientos que tienes y la haces con quien quieras. Haces una lista de las cosas, digamos con, cada uno con uno, ¿ya? Haces una lista de las cosas que te quieres perdonar y después haces una afirmación para dejar ir eso. Yo necesitaría cuadernos, 300 páginas. Ejemplo. Exacto. Por ejemplo, bueno, te perdonas por tal, 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 tal cosa y después pones yo, tu nombre, me perdono totalmente con amor y respiras. ¿Para qué se fije? Ah, bueno, y tomas agua, por igual, pero 70 veces y tienes que hacerlo durante 7 días y cada día 70 veces tienes que escribir esta afirmación de yo, tu nombre, me perdono totalmente con amor. Digamos, primero con las cosas que yo he hecho. O sea, que yo siento que no me perdono yo a mí mismo por haberlo hecho. Son cosas que no, que quieres perdonarte, que quieres dejar ir de ti. Bueno, tal vez repetir las cosas tantas veces te hacen entrar en conciencia, un poco pasa en la regresión también, te hacen pasar por la experiencia traumática hasta que la superes y ya no te afecte. Tal vez algo parecido. Pero tal vez no podrías, digamos, agarrar y decir, yo me perdono por todo y ya, y ya. No, porque no haces una reflexión de qué cosas te estás perdonando, necesitas sacarlas, verlas y curarlas. O sea, pelear con la marcea, tienes que verla. Tienes que verla, tienes que sacarla afuera para poder trabajarla, porque si no, ya, ya, ahora me perdono todo y soy perfecto. Hello, no funciona así. Oye, y una pregunta. A ver, dígame. ¿Te pasó que empezaste a ser fijo del perdón y después empezaron a salir cosas que te habían salido? Sí. Sí, además que mientras estás escribiendo tus afirmaciones para cambiar esta pauta de yo no me perdono, van saliendo y van saliendo y van saliendo cosas que no sabías que estaban ahí dentro, uno, y otro que pensabas que ya habías dejado ir de ti. Todavía. Sí, o de una persona a la que estás haciendo la dita del perdón. Puede ser con otra persona y digamos, yo papá te perdono por allá. Yo te perdono papá por. Yo con tu nombre pero no es yo Emiliano te perdono papá por 70 veces. No, tú haces tu lista de las cosas que quieres perdonar. Luego lo que haces es perdonar a la persona. Yo Emiliano te perdono papá con amor. Y al final de las 70 veces pones yo Emiliano dejo partir el pasado en paz y con amor. Y pones tres cosas que le agradeces a la persona. Tres cosas. O que te agradeces a ti. Porque no solamente vas a dar palo. Hay que ver qué cosas también te agradeces y qué cosas le agradeces a la persona a la que estás perdonando. ¿Qué haces con lo que has escrito después? Al final de los siete días toda una receta te pareces un brujerito. Al final de los siete días quemas todo lo que has escrito. Porque es una manera simbólica que usa la mente para dejar ir las cosas. Ah, ya. Necesitas algo simbólico. Exacto. Ritual. Tu mente necesita algo simbólico. Está bien. Porque somos llenos de símbolos y ritos. Pues sí. Quemar es la forma más simbólica de dejar ir, ¿no? Qué bueno. Buen, si tú ahora en este momento tienes algo pendiente con alguien, no le perdonas hace muchos años, ¿sabes qué? Tú solito te estás echando un saco pesadísimo sobre las espaldas. Si no dejas partir esto, si no rompes esas cadenas de liberación, quien es la única persona que se va a hacer daño eres tú. Una vez más, como lo dijimos en el anterior bloque, tal vez la otra persona ni se inmute o por más que se inmute, pero tú eres la que se está haciendo daño, es a la que te está hirviendo el hígado. ¿Sabes qué? Extraordial. No vale la pena. Toma la situación, toma la ofensa, toma esa situación desagradable como una prueba más del espía. Toma eso como una prueba de tu aprendizaje, de tu crecimiento. No te quedes con el problema, busca la solución, expándete, mira hacia otros lados. Así como habíamos hablado en el programa anterior de que la soledad, esa fe amada que tú veías o que veíamos era un concepto errado, era una cuestión de ignorancia. Yo creo que el perdón va en ese proceso. La ofensa, digamos, la toma de conciencia, es darte cuenta por qué pasan las cosas, darte cuenta que no eres una víctima nunca. Nunca eres una víctima. Y de ahí llegar a la conciencia y de ahí llegar a la compasión o al amor o al soltar esto, ¿no? Simplemente estar sobre esto. Date cuenta que posiblemente no estás perdonando porque sencillamente sigues teniendo ídolos. Rómpelos. ¡Rompe el ídolo! ¡Rompe el ídolo! Capítulo 2 de contacto. Sí, capítulo 2. Y obviamente siempre te va a ayudar el capítulo 6 de respiración y el capítulo 7 del agua. Por favor. O el capítulo 1 que es el apego. Puede ser que tú estás sin perdonar porque tienes muchos apegos y el problema literalmente es tuyo y no de la otra persona. Y le va a afectar al capítulo 9, o sea, a tu salud, compañero. ¿Qué pasa? Y si recuerdas al espía intergaláctico el capítulo 10, has venido a una misión y esos son los virus que intentan alejarte de la fuente y desconectar tu biotelefono que no puedes permitir eso. Perdona, parece que es una regla terrícola el perdonar. Claro. Más allá de que hayas entrado en acuerdo o no si crees en la reencarnación o bajo la voluntad de Dios si crees y eres de otras religiones, pero el detalle es de que sea la religión que fueres el perdón en la tierra. Es necesario de pronto limpiar, curar, botar cosas y entrar en conciencia. Hazte un favor a ti mismo, perdona. De una buena vez. Perdónate y perdona. De una vez. ¿Tenemos libros hoy? Tenemos libros. Tenemos libros, a ver, muéstran los libros. Y hoy día tenemos. Ahí está. Muestran los libritos. Ahí está. Ok. Tú tienes el de Osho también. ¿Cómo perdonar? Ahorita mostramos ese. ¿Me agarras? ¿Me pinchas? ¿Cómo perdonar cuando no sabes cómo hacerlo? Es un libro interesante. De aquí sacamos los mitos. De aquí te hace análisis que te rompen un poco la estructura sobre lo que tú crees que es imperdonable. Pues nada, no hay nada imperdonable. Aquí un librito del monseñor Alfonso Uribe Perdonar para sanar Sabias palabras ¿Quieres estar sano? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar en paz? Perdonar. Comprender lo que está pasando. Osho Es un libro pequeñito de Osho que habla sobre varias varias cosas. Es chiquitito lo puedes llevar a todas partes contigo. Y este libro que es El perdón y otros actos de amor un encuentro con los auténticos valores de la vida. Una vez más queremos decirte que este tema del perdón no es otra cosa que una gran oportunidad para que entres en conciencia de que tu camino va por otro lado y que no puedes estar cargando bultos que impiden tu ¿Cómo se dice? ¿Celero o andar? ¿Cómo se dice rápido? Así de celeridad. Bueno, fue rápido. Bueno, le hemos perdonado la vida a Arturo que estaba muy ocupado y tenemos con nosotros a nuestro querido amigo que siempre nos está llegando Sergio Videira que va a hacer la lectura profunda de otro. ¡Sergito! Pásale, pásale. Vente para acá si quieres trae tu asiento vente aquí cerca. ¿Cómo lo está pasando? Se escucha. Se escucha. ¿Se escucha? Muy bien. A ver, ya. Ya, bueno. Estaba leyendo esto de Osho igual donde dice algo del perdón que está bien bonito. ¿Qué dice? Mira. Tus pecados te son perdonados. Es una afirmación milagrosa. Dice, simplemente dice tus pecados te son perdonados sin mezquindad. No dice haz esto o aquello y te serán perdonados tus pecados. no dice que no dice perdón te son perdonados tus muchos pecados porque amaste mucho. Simplemente estás perdonado de todo pecado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me ha hecho un recuerdo a alguien que decía por ahí el hombre que se declara culpable de la tierra es castigado. En el cielo es perdonado. si te declaras culpable es fuerte es aceptar las cosas es aceptar hacerte cargo de tu vida hazte cargo de tu vida hazte cargo a mamá lo que más puedas y ahora nos van a tener que disculpar perdonar perdónenos perdónenos pero discúlpenos nos tenemos que ir. ¡Gracias!